y se puede oler el café con sabor a un sabor a vainilla y la agüita está aquí atrás que se cambia y le puedes ajustar la intensidad del café si quieres y esto es aquí en este aquí en ese contenedor ahí se le puede poner café molido ya si quieres la leche que tiene el bracito aquí que se puede ajustar un poquito aquí tiene esto para que te haga más espuma se sube y se baja un poquitico nosotros lo estamos ponen aquí para que se vean que no se ve bien el videito ahí tiene mucha espuma y entonces tiene tres versiones nosotros nos gusta mucho más espuma el problema es que se viene y se pasa este tiene más capacidad esta jarrita ve que tiene dos niveles para que se mantenga caliente es como un termito las copitas estas y entonces ellos se recomienda que se pongan aquí arriba y tú la tocas esta calientica para que no se enfríe mucho cuando lo hagas y entonces nada y esa jarrita tiene doble fondo si entonces aquí tenemos el menú que tenemos el menú pues tomaste una tacita de café espresso que es doble y entonces aquí tienes unos largos tienen un cappuccino parece que es el más famoso es el único que es directo ahí y entonces tienes una doble aquí también que es parecido a este no no sé cuál es en realidad cuál es que saca más fuerte sí pero bueno aquí tiene como doble también que es parecido entonces no estoy muy seguro porque esta es cuando tú quieres que en el vaso salga doble ración de café y éste es una sola una solo cueva entonces este es el largo y este es cuando quieres ponerlo más fuerte que le echen más café bueno pero bueno nosotros usamos el menú de la leche con leche tienes café latte tienes latte macchiato tiene flat white que es el que tomo yo normalmente es una manchita de parecido al macchiato que es una un poquitico nada más que es manchado en español sería manchado y bueno el flat white que casi no tiene nada o sea sería una pesca de manchato y bueno tienes para echar leche nada más si quieres más leche entonces me voy a tomar me voy a tomar el que le gusta a mi esposa que es el café latte entonces bueno listo yo le doy ok y ahora se puede ver el menú café latte preparation on the way es calentando la leche me imagino así y ahí empieza ya miren qué belleza ah y pueden ver el humito que está saliendo porque si caliente si es qué belleza de máquina mira cuánta leche ya va es mucha espuma o si es espuma es leche como subele esto subele esto el sube y se pasa el sube un coquitico el noso que es como se llama en inglés ya ahora si viene el café ahí está moliendo el café la cantidad de café no es mucho ya ahí está moliendo el café lo está cogiendo de ahí y ahora viene el café nos va a tocar mucho eso miren qué belleza ahora miren cómo va pintando miren qué belleza miren qué belleza de café y está el café está bien caliente ya terminó ya terminó entonces ahora yo le voy a decir aquí te puedes cambiar la intensidad del café pero la más intensidad también y entonces yo lo voy a apagar por aquí ahora y el que me hace me enjuaga también aquí no se bloquee nada con el miren ya se está apagando y está haciendo la limpieza para apagarse y ahora listo para la próxima aventura y ahora con su permiso me voy a tomar este cafecito a su salud a todos los que están viendo el videito sí chao